¡Gracias! ¡Dos! 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 ¡Aguanta! ¡Dos! 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 ¡Aseguremos la tenencia! ¡Aseguremos la tenencia! ¡Bien! ¡Dos! 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 ¡Acai! ¡No flipé este partido! ¡Dos! Si no salen campeones, están jugando el arquero, está jugando de nueve, creenme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Vamos, la vuelta! ¡La vuelta a todos! ¡Bien, Juan! ¡Bien, bien, bien, Iván! ¡Volví, José! ¡Volví! ¡Volví, José! ¡Volví! ¡Paráte lo mío corrupto! ¡Vale, dale! ¡Echa la vuelta! ¡Viva! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva! Bueno, en parte me Prefiero que lo filme Él por eso, tipo O sea, no, pero sí Igual, ¿sabés qué? Agarré y le pregunté Yo le pregunté Le dije que si hacía eso Salía temprano Le dije, mirá, los dos van a hacer partidos piola Filmar que quieras Y me digo, no, me quedo ahí, bueno, chao Che, va a estar repiol ese partido de posta Contra nosotros Así que en un toque dejamos filmar y vamos Deo Claro, estamos trabajando juntos Vos no vas a jugar ¡Viva, muchacha! ¡Viva la parte! ¡Viva, bien, bien! ¡Viva, bien! Tranquilo, no nos apure más el pedo ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Casi la agarra Ehh no amigo si no vino Cuando venga se lo va a dar Y esta Y ya la agarra Entonces cuando quise la agarra Y ya 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 la agarra Te ayuda Juan y en el medio, ¿ok? ¡Rulo! Te ayuda Juan y en el medio, que quedate atrás, tío. ¡Jajajaja! ¡Damián! ¡Damián! ¡Marco, andá! ¡Marco, andá! Ahí está, amigo. Che, es tan importante ese partido, ahora lo quiero filmar. ¡Ah! ¡Ivan! ¡Ivan! Se están preparando mucho. ¡Adentro, gordo! Igual creo que este es el último film del 2020, ya... Se viene el turno en serio. ¡Volvés, Damián, volvés! Y yo no puedo venir el 13. ¿Cuándo? El 13. ¡Ivan, Ivana! ¡Yo a Juan y boluda! ¿Por qué? No puedo desgazar. ¡Vení! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Se vea bien, ven! ¡Y voy a trafiro los dedos! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Me voy a hacer una cuarta Si, me voy a jugar como quieras Panser Aquí quedan dos manos Y yo te he quedado mal ¡Aprego! ¿Y si el personal de trabajo tienen que tener el barbijo puesto? ¡Andá Juan! ¡Andá Juan! Te he quedado para decir ¿Tengo fotos? Que tengo fotos Pero estaba solo Nooo Nooo ¡Mimpiala! ¡Mimpiala! Hey Coco, yo falto un viernes Vos vas a faltar un domingo acá Voy a estar recelando para todo ocho horas Igual viene Pablo Escucha ¡Mimpiala! ¡Pasa! 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 ¡Aquí está! ¡Bien! 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 ¡Los hombres más! ¡Bien! ¡Adio! ¡Bien, Alclued! ¡Bien, Alclued! ¡Bien, Alclued! ¡Pero nada, no fue! ¡Espérame, Juan! Eso! ¡El paso va a pasar todo! ¡Jugando en Comité de Portilla! ¡Pasar, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡El uno! ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Lo costumieron a tristar el perfección! ¿Hm? ¡Ah, sí! ¡Bateó! ¡Perdón! ¡Eso! ¡Boludo! 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 Me parece en risa, pero eso puede picantear el partido Y más con jugadores que tienen antecedentes Esa es la vuelta Y más con jugadores que tienen antecedentes 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 Se ve que ayer le fui a apuntar algo a Faco y volví al trote y pise mal, pise ajillo. No tengo pierna amigo, viste como caminó todo el primer trote. No tengo más pierna amigo. Es así boludo. Ahora me está pesando el cansancio de estar de las 10 a la mañana dirigido. Quise dar un trote y se me fue al piso. Me mató. Si, ya lo suegro. Si, ya lo suegro. Si, si, si. Bueno, fui a Copardela y lo estaba tapando bastante la fiela que quise. Y siempre es importante posernos tarados que se quieren perder todos los partidos. Sacando eso. Juegan bien boludo. Ah, están jugando contra nosotros? No. No y nada, no. No, no. No, no. No, no, no. Ahora si voy a tener que organizar el tiempo se va a limiar a no hacer correo, boludo El alfa no va a haberle, pero no hay problema No, no hay problema 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 Para mí si ya les vamos a hacer este partido Es lo que les pico Me han hecho mejor equipo Me han hecho mejor equipo Me encantaron mucho el partido, boludo Por eso les dejaron diferencias Si igual Fijate que te va a quedar un taller Fueca bien eh Si Ahora te quiero ver Y para Apo te vas a tirar la remera Si, 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 le falta mucho peor No tenemos a nadie Este es el equipo que inventamos para jugar hoy Por eso es Este es el equipo que inventamos para jugar hoy Pfff Pfff Juan, ha, top para el salido Iván, agarra bien en medio, ayuda a Juan y Marco, que están los laterales solo Sí, probó Correse Juan Mati, ¿paisás a los 12? ¡Vanzá, avanzá, avanzá, avanzá! ¡Dale Juan, dale! ¡Dale Juan y dale! ¡Dale Iván, dale! ¡Bien Santa, perfecto! ¡Dale! ¡Ahorita el rebote que coge! ¡Dale, ya está abajo! ¡Guarda, no vas abajo! ¡No Santa! ¡Dale que agarrir! ¡Sobre el uso! ¡Dale para el rebote! ¡Bien José! ¡Vamos allá! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡Santa, santa! ¡No va! ¡Perfecto! ¡Acomoden! Cerrote más al medio, no juegues tanto por afuera. ¡Al pedo! ¡Solo, solo, solo! ¡Uno acá! ¡Juan y tuya! ¡Juan y dale! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Firme! 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 ¡Bien gordo! ¿La grabaste esa? ¡Vamos! ¡Bien gordo! Y si ya mira, está grabado. Muy bien, muy bien. Cargamos horario un poquito. ¡Firme! ¡Firme! ¿Está bien? Sigamos tocando, eh, sigamos con lo mismo, eh, sigamos tocando, tenía esa peda acá No la dividamos Ahí, ahí, ahí Quiero, tranquilo, santa Acomoden Muchazo Tirá, tirá Dale rulo, agarale Ahí va, ahí va No ten culo, santa, no ten culo Muy bien, Juaní 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 ¿Qué? Dale, dale, dale Pipa Mente el culo, Pipa Ahí, ahí, Pipa Ahí, ahí, Pipa Ahí está, nos va afuera, muevanse Tranquilo Te llevan Muy bien Muy bien, santa Ahí va, está santa, está santa Volé, volé ahora, santa, volé Y va, y va, dale Que santa Santa, tirála Mucho Se fue Ahora, ¿qué le estás pidiendo, boludo? Qué, venga Tirála, tirála Tirála para arriba Aquí, porfe Eh Muy bien, Marco ¡Bien! 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 ¡Bien, Marco! ¡Bien, Marco! ¡Bien! Juan, al 10 Este se tiene que juega ¡Bien, Juan! Vos se juega ¡Vos se juega Vos se juega Ahí va ¡Apo! ¡Apo ¡Apo! Dejala Juan Vos venís y vas a llevar la pelota ¡Bien! ¡Después! Vos podés Vos podés recuperar y llevar Cuédan los cinco, dale ¡Están los dos arriba! Juan, Juan, cambié el Apo ¿También con Apo? Sí Me superé y llévalo Voy, llévalo Llevalo, llévalo Llevalo, llévalo Llevalo, llévalo Llevalo, llévalo Agarrás el rebote Arriba Juan Arriba Juan Juani, vení Pasá Juani, pasá Salta la pala Salta la pala Si ¡También! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Llevalo, llévalo Llevalo, llévalo, llévalo Bien, Fede Apo, muevelo, dos del medio ahora No te duelas, Santa, no te mueras Tranquilo, por fin, espera un poco Tranquilo, por fin, espera un poco Cambio Cambio Aguanta una más, Juani No sé más tu palo, eh Hay dos solos, eh Cambio 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 Fue Cambio Fue a más Rulo, dale Avisame 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 Fede 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 Ahora vuelvan Tranquilo, tranquilo, Santa, tranquilo Ahí Ahí Linda Muy buena, José Fede Me Fede 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 ¡Aplausos! 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 ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Pasá la pelota! ¡Gobba! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡Excelente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gobba! 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 ¡Vale, gordo! ¡Vale! ¡Vale, gordo! ¡Vale! ¡Vale, gordo! ¡Vale! ¡Tquilo! ¡Ahí! Sí, sí, salta un poquito ¡Dale! ¡La próxima! ¡Klidén! ¡Klidén, Lidhen! ¡Klidén, Lidhen! ¡Klidén, Lidhen, Lidhen! ¡Bien, Letán, Lidhen! ¡ три vier första! ¡Y me Mendientesa! ¡Klidén, Lidhen! ¡AHí, aís, aís! Llegatelo, llegatelo Llegatelo, Llegatelo, Llegatelo Llegatelo, Llegatelo, Llegatelo 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 Llegatelo, Llegatelo, Llegatelo Llegatelo Llegatelo, Llegatelo Llegatelo Llegatelo, Llegatelo Llegatelo, Llegatelo Llegatelo, Llegatelo Llegatelo, Llegatelo, Llegatelo Llegatelo, Llegatelo, Llegatelo Llegatelo, 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 Llegatelo Llegatelo, Llegatelo Llegatelo, Llegatelo, Llegatelo Llegatelo, Llegatelo, Llegatelo Llegatelo, 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 Llegatelo ¡Gracias! ¡Pantá! 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 ¡Más, muy fuerte! ¡Mucio! ¡Interfino de minutos! ¡Hermato! ¡Corre, corre! Fue con las piernas arriba 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 Corremos, dale, juntito, dale, bien, corre Eh, Grillo, dale, dale, corre un poquito, Grillo, dale, dale ¡Gracias por ver el video!